Mucho menos para contraser Y el capricho de una mala mujer Porque al saber que yo estaba aquí Lo primero que hizo fue correr No volvería a ser, no volvería a ser, no volvería a ser Pues mi fiel mal macho y mi respeta de mi barrio No fue por juntarme bien o no No volvería a ser, no volvería a ser, no volvería a ser No volvería a ser, no volvería a ser No volvería a ser, no volvería a ser, no volvería a ser En este país para el que quiere crecer Gracias por ver el video 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 Aún no sabemos Pero estamos muy contentos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para este tema Gracias por ver el video 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 Estoy muy contento Y sobre todo Y que si algo Lo cierto es que Y ya hemos comenzado Para él Van a ser corruptos Oye, oye, oye Oye, 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 ¿a dónde vas? Sentido social Oye, 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 oye Proyecto, oye, oye, oye... Oye, oye, oye... Te invito a... Te invito a... Te invito a... Y regresamos Esto es Metropolítica El episodio cincuenta Hablando sobre la corrupción Específicamente en la cuarta transformación Como ya dije En el segmento anterior Andrés Manuel López Obrador Se ha desvivido Diciendo que En este gobierno No va a haber corrupción Y de que Si algo va a caracterizar A su administración Es que no va a ser Como las anteriores Y de que la transforma La corrupción No va a tener ningún lugar En el gobierno Y yo te preguntaría Primero que nada, José Luis Estamos mejor que antes En materia de corrupción Creo que sabemos todos Creo que estamos Perdón Creo que estamos todos de acuerdo En que El gobierno de Enrique Peña Nieto Fue Conocido Por la corrupción Por los altos índices de corrupción Por la impunidad Ahí Lo que no se robaba Era Porque no gustaba Porque no llamaba la atención Pero todos se robaban Entonces Pues Ahorita Andrés Manuel Pues está diciendo Que no va a ser lo mismo Yo te preguntaría ¿Estamos mejor que hace Tres años? Mira Yo no Yo no te voy a responder Con un pensamiento mío Quiero Hacer cita Del rey De percepción De Corrupción De Corrupción Perdón Estábamos en el lugar 130 En el gobierno De Enrique Peña Nieto Y subimos Al lugar 124 No es mucho En realidad Es poco Pero Ha escalado Esta percepción Cada quien sabrá Decir si estamos mejor O no Yo creo que una ilusión Así bastante Fantasma Es decir que estamos mejor Ya con López Obrador Como los comerciales Estaríamos mejor Con López Obrador Es decir que la verdad Estaríamos mejor Con López Obrador Obviamente Pero no Yo creo que igual Es un ejercicio O sea Los niveles De corrupción Él lo dice Vamos a practicarlo Desde las escaleras Se barren de arriba Para abajo Es así comentado En sus comerciales Yo creo que Ha tenido sus matices Este gobierno De corrupción Pero No ha sido Comparable Ni siquiera Tan poquito Con la situación Que vivíamos En los gobiernos Anteriores Y creo que esto Ha dado la pauta Para que haya Una percepción Mucho más Pues buena ¿No? Aún así Seguimos apareciendo En los peores lugares De los De este ranking Entonces Digo ¿Qué podemos decir En ese caso? O sea Estamos mejor Pero Aún mal ¿No? Sí Sin duda A ver Jimena Yo te preguntaría ¿Estamos realmente mejor En materia de corrupción O simplemente Es la percepción ¿Qué tiene la gente De Andrés Manuel Y de su gobierno? Yo creo que es la percepción Que tiene la gente Porque igual va entrando El gobierno Hace dos años Y me acuerdo Por ejemplo En la alcaldía Gustavo Madero Que nos contaron Que desmantelaron Todos los del PRD La Todos Se llevaron Hasta las tazas Del baño Entonces Ahí dices Bueno Creo que están mejorando Pero si ahorita Te pones a analizar Y a ver Todo el contexto En el que nos encontramos Es como decir Que la 4T Es el gobierno Más feminista De la historia Y yo digo ¿Será caso cierto? Obviamente no Obviamente hay Muchísimas deficiencias Obviamente hay Discursos que se prestan Para decir que sí Que la corrupción Se ha ido erradicando A lo mejor En algunos aspectos sí Pero creo que en otros Ha ido aumentando Y ha ido creciendo Entonces Pues es cuestión De percepción De cada quien Y cuestión Por ejemplo Si le preguntas A Tolini Que si la corrupción Ha sido erradicada Te va a decir que sí Bueno Bueno Yo creo que a Tolini Podría decir Que sí ha sido Bajada la corrupción En caso De que tenga El pito de Andrés Marell Fuera de la boca Porque si no Ni hablar puede O solamente tuitear Entonces Sí Exacto Yo esto es lo que O este es el objetivo Hablando de feminismo ¿Verdad? ¿Cómo? Hablando de feminismo Y sales con eso Compañado No hombre Fatal Muy mal Pero bueno Adelante Yo creo que Hasta las mujeres Más feministas Pueden tener Un pito de la boca Y esto no se trata De cuestiones Políticas y sociales Este No me hagas Enojarme José Luis Por favor Yo hago esta pregunta Precisamente Como bien lo dice Jimena En cuestión de percepción Y no solamente Jimena José Luis Ya citó Un estudio Donde la percepción De la gente En México Sobre la corrupción Ha bajado Pero bueno Aquí estamos nosotros Cuatro Y solamente Nuestras opiniones Cuentan en este programa Entonces Según la opinión De José Luis La opinión General No, no, no Aguanta Que dice Que ha bajado Es lo que importa Jimena Desde su percepción Estamos peor ¿Cómo te sientes tú Alejandro? ¿Crees que la Que la corrupción Desde tu percepción Ha bajado En esta cuarta De su noción? Mira Jimena dijo algo Muy acertado Que en algunos aspectos Ha mejorado Yo hacía la mención En la pausa Sobre el gasto público Que maneja El actual gobierno Se ha restringido Bastante Ha intentado Este Barrer Todas las Digamos Todo el sistema Gubernamental Burocrático Lo ha intentado Modificar De tal manera Que se esté ahorrando Cada centavo El problema Que yo tengo Es para qué Se está ahorrando No tengo yo Como tal problema Hasta el momento Con los proyectos sociales Que está implementando Los programas Los programas Al final del día Tienen un fin social Que es beneficiar A la población mexicana Entonces Todavía ahí No tengo ningún problema Mi problema que tengo Es con sus Tres proyectos Enormes Emblemáticos Del gobierno ¿No? Su tren maya Su aeropuerto Necio Y Aún más necio Su querida refinería En dos bocas ¿No? O sea Para ti La muestra De que la corrupción En la cuarta transformación O de que la cuarta transformación No es una cuarta transformación Es Son sus proyectos De su infraestructura No, no, no El problema que yo tengo Es que estos proyectos Se han mostrado tan necio Ok Y se han mostrado tan No me gusta usar la palabra Pero se ha mañoso En el sentido de Cómo lo está manejando todo ¿No? Felipe Ángeles ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? A la fregada del Texcoco A Recemos Felipe Ángeles Se manda escondido Inclusive Cierto Lo que ha sido Felipe Ángeles Lo que ha sido el tren maya Ha tenido un buen de Se desecrecía en cuanto a sus No, no, no Por amparo Si no me equivoco Los han tenido que posar Pero por alguna otra razón El gobierno ¿Sabes qué? Los saca a flote Oye Y ya tuvimos ahí En esta presentación De estas pistas Del aeropuerto A nuestro querido Saldívar O sea Ahí tuvimos A nuestro Al presidente De la Suprema Corte Presente ahí Diciendo Miren Este Pues si quieren ustedes Imponer un amparo Bueno Este Presentar un amparo Pues la neta Pues se van a la chingada ¿No? Porque la neta No van a pasar A Felipe Ángeles Entonces Pero ¿Pero qué hace ahí Saldívar? Es que ¿Qué hace ahí Saldívar? Lo invitaron por un café Lo invitaron por un café Y dijo ¿A dónde? A Felipe Ángeles Bueno Está bien Oye Van a haber buenas carnitas En helicóptero Es que mira A ti te invita el presidente Por un café Tú no pones Pero donde sea Eso sí Entonces al final Ese es mi problema Con ese acto del gobierno ¿No? Que ha manejado bien O bueno Ha intentado manejar bien Su sistema gubernamental Burocrático Pero Aman ha sido muy Muy mañoso Con sus proyectos Problemáticos Y eso es donde Yo tengo mis dudas Entonces Yo ahora Igual Sí, sí, sí Pero igual Me gustaría hacer mención De algo ¿No? O sea Los programas anteriores Todos los proyectos Los programas sociales Como que tenían Esta serie De intermediarios ¿No? De bueno Pasan al municipio Y de ahí A lo mejor Al gobierno estatal Y luego al gobierno Municipal Y después O sea Miles de intermediarios Y al final Era lo más corruptible Los programas sociales Y sobre todo Llegando a los tiempos de elección Por supuesto Totalmente a corrupción ¿No? Eso era un equivalente A corrupción Sin duda Ahora Se propone un esquema Distinto Que también ha sido criticado ¿No? O sea Como que No, no, no Amigo No, no, no A ver Aquí se te voy a detener Porque una cosa Es que algo Se ha criticado Y otra cosa Es que los datos De la Auditoría Superior De la Federación Nos digan Que los pinches Programas sociales Están más corruptos O sea A ver En el ¿Cómo se llama? Jóvenes Construyendo el Futuro Jóvenes Construyendo el Futuro Hicieron Las mismas prácticas Que el querido Pri No, no, no O sea A ver Registrando Registrando a gente muerta Papi Güey Aquí tenemos otro problema A ver Yo te Eso ya lo habíamos platicado La cuarta transformación Se presentaba como un Como un Movimiento Generacional Incluso ¿No? O sea Vamos a entrarle todos Vamos a ensuciarnos las manos todos Para que el país salga mucho mejor Empezó esta dinámica del proyecto Y o sea De verdad Y tú y yo conocemos a las personas No las vamos a quemar en este espacio No sé Pero tú y yo conocemos a las personas Que querían que nos fuéramos a registrar Aunque no fuéramos a cumplir con el programa Para recibir una lana O sea A ese nivel estamos ¿No? Y ahorita venimos a decir Güey Es que sí Los datos del OIT Sin duda ¿No? O sea Ese es un parámetro Que no podemos perder de vista Para hacer una evaluación De cómo ha sucedido ¿No? Pero este es un problema Así Social Muy cabrón Y yo creo que era bastante Fácil Y bastante imaginable Pensar que iba a llegar Como te ponía el otro Otra vez un comentario en Facebook Iba a llegar Andrés Manuel Una varita mágica Y ya le cambió la cabeza a todos Y todos vamos a pensar diferente ¿No? O sea Entonces Estoy de acuerdo Pero se cambia el esquema Ahora el esquema Comienza a tener fallas Por otra parte operativa Del otro sistema Entonces Ok Necesitamos ¿Qué necesitamos? ¿No? Esa es la pregunta Eh A ver Aquí Aquí hubo cosas Que si nos Desconcertaron tantito Entonces A ver Por ejemplo Alejandro O sea Yo no sé Este Romo Hace una buena Crítica A la sociedad Como tal ¿No? Que es la que está Técnicamente Causa de la corrupción O lo que yo tengo entendido Pero al final del día La misma crítica que le hicía yo A los comediantes ¿No? ¿De quién depende Que sus programas Sean o no corruptos Y sean O no Practiquen prácticas corruptas ¿De quién los emiten? Sí Al final del día ¿Quién tiene el control? ¿Sabes qué? De que Esos filtros de control ¿Sabes qué? A ver Oye Esta persona ya falleció La vamos a La reescribimos Sí No ¿Por qué no? Vamos a darle su dinero El muertito igual Le necesita dinero Para el 31 Para el 1 de noviembre Sí, necesita dinero Para cruzar el cuento La ofrenda O sea, tú no sabes O sea Unas flores Sí, y es que luego Dejan en la ofrenda Por ejemplo Un tequila Pero no dejan un squirt O sea A ver A ver, perdón Todo mismo un racho escondido Que un Don Julio Exactamente Exactamente Oye Ya no estoy en la prep Exactamente Entonces mira O ya no soy Alan O sea Yo entiendo La crítica que hace este José Luis A la sociedad ¿No? La sociedad tiene que Intentar cambiar Pero al final del día Debe intentar Pero al final del día La crítica es ¿Por qué rayos El gobierno sigue practicando O haciendo las mismas prácticas De gobiernos anteriores Y se supone que Viene a hacer el cambio Yo estoy de acuerdo Que no lo puede erradicar Por completo Sí, va a haber casos ¿Por qué? Porque el gobierno No sea de verdad Hay individuos Al final del día Que se van a prestar Para eso Pero una cosa es Casos aislados Y otra cosa es Que ya se presenten En una auditoría Varios casos A ver Jimena Yo me acuerdo que Enrique Peña Nieto Dijo que Mandamos un saludo Que Dios me lo tenga En su santa gloria Con su novia ¿Ya no? En España ¿Ya no? Yo tengo entendido Que ya No, güey Güey, no mames Esa era mi pinche idea Del amor, güey No mames Sí, ya dijo Ya no puedo creer Estoy desfasado Estoy desinformado A ver Peña Nieto dijo que La corrupción en México Era cultural Y esto Al decir que era cultural Le transfiere La responsabilidad A la sociedad Y es un poco De lo que está diciendo José Luis A ver ¿Cómo vas a exigirle A un gobierno Erradicar con la corrupción Si la sociedad Sigue siendo corrupta? ¿Estás de acuerdo con esto? Pero pues estamos hablando Del pueblo bueno y sabio Entonces Este Eso quiere decir Que te vayas A la chingada José Luis Ahí ya acabó No, no es cierto amigo O sea ya Palabras de Alan No, no mío No, no Yo también te quiero No, cómo crees No, o sea Yo creo que Justamente también Estos temas De los programas Sociales y todo De que siguen Haciendo las cosas Con las patas Y no las piensan bien O sea realmente No tienen una Estructura Bien planeada Logística Y una logística Para hacer estos programas O sea justamente Lo que tú decías De que Darnos tus datos Te metemos al programa De jóvenes construyendo futuro Te damos un dinero Tú nos regresas una parte Y tú te quedas con el resto Y también coincido En que es parte De la misma sociedad Que permite esto Y que estamos muy acostumbrados A estar mal Y que no estamos acostumbrados O no estábamos acostumbrados A señalar todo esto Antes que nada Quiero enviarle un saludo A Eduardo Olmos Que también nos está Por ahí escribiendo Y a mi mamá Que siempre está muy activa Un saludo Desde que le aceptamos La mordida al policía Hasta que permitimos Justamente que se ponga en duda Lo de la Auditoría Superior De la Federación Porque es muy interesante Que primero digan que sí Que no estuvo bien Y después que se retracten Entonces ¿A quién le creemos? ¿A quién le están debiendo algo? Entonces Hay muchísimas cosas Cuestionables aquí Muchísimas cosas Que no estamos queriendo ver Y que no estamos queriendo señalar Yo creo que Fíjate Jimena Yo creí que ibas a mencionar Otra vez Y con razón Todo este pacto político Y asqueroso Que está llevando La Cuarta Transformación En Guerrero Con Félix Salgado Mazzino Que mandamos Muy calurosamente Pues a mandar a chingar A su madre De decir De decir Pues aquí lo que importa Son los votos Y no pasa nada Y todo lo demás Es golpeteo Pero a ver Aquí estamos hablando Ya de la Auditoría Superior Y si no le creemos A la Auditoría Superior Bueno ¿A quién le creemos José Luis? ¿Al presidente? ¿A sus otros datos? Hay que decir Hay que decir Que la Auditoría Superior El fin de semana Dijo que El costo De la cancelación Del aeropuerto De la Ciudad de México En Texcoco Iba a salir Iba a salir Muchísimo más caro De lo que se había Pronosticado Después de la conferencia Mañanera del presidente La Auditoría se retracta Y dice que ¿Sabes qué? Nosotros La que hagamos Hubo un problema En nosotros Nosotros somos el problema Hubo un mal cálculo Y la verdad es que Lo que es más probable Es que El costo del aeropuerto No sea tan alto A ver ¿Suele pasar eso? Sí, yo supongo No, es que eso Solía pasar antes Eso solía pasar antes Es que Pusen al becario Calcular todas las cifras Y pues ¿Qué pasó? Sí, fue un Pinche becario Fue el becario Así es Cada tweet que maneja Fue el joven No, a ver También José Luis La Auditoría Superior De la Federación Salió a denunciar Todas estas irregularidades Con jóvenes Construyó el futuro Y no solamente Con jóvenes Construyó el futuro Sino con los servidores De la nación O sea, a ver Yo te pregunto Otra vez Si no le creemos A la auditoría ¿A quién le creemos? ¿Al presidente Y sus otros datos? No, sin duda Yo creo que A ver Yo quiero Coincidir con ustedes En todo lo que están diciendo Porque, o sea Es claro, ¿no? No podemos decir Que México Sea un parís Un país No, 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 amigo No, no, no No hables de México Pero, ¿de dónde es la Auditoría de la Federación? O sea, también vamos a poner a ver todos los estados Todos los esquemas Y está bien, ¿no? O sea, una auditoría Pues es una auditoría Y es del poder Y es del poder legislativo Ajá ¿Y luego? No O sea, ¿por qué las declaraciones del Ejecutivo Van a A causar tanta Repercusión En las decisiones Y en los resultados Que arroja la Auditoría Superior de la Federación Que pertenece al Legislativo Tendría que responder los diputados Güey, o sea, porque Güey, desde el inicio del gobierno Había una pugna entre poder legislativo Y poder, este, ejecutivo Básicamente ahorita es un reflejo, ¿no? ¿No te parece como un reflejo de todo este? No, no A mí me parece un reflejo de la lucha Que debe de existir siempre Porque tenemos separación de poderes Tres poderes Un balance que debes de manera Así es Y en dado caso Tienes un poder ejecutivo El cual Me imagino que solo Bastó públicamente Porque no sabes qué pasó Tras bambalinas, ¿no? Al final ya amenazas Pero para eso tenemos Es algo que no se va a acabar ahorita Ese tipo de cosas No se van a acabar ahorita Pero deben de existir O sea, esas discusiones Tras bambalinas Oye, amigo Es lo que realmente Este Dime Pero Recordemos que El Congreso de la Unión Está bajo el poder de Morena Y por lo tanto Bajo el poder de Andrés Manuel, ¿eh? O sea Pues justo, ¿no? O sea, ahí sale la explicación De muchas cosas Ahora que Hasta Puede ser como sorpresa, ¿no? Que venga la auditoría A hacer un reclamo De los programas Que está haciendo Pero a ver ¿Es sorpresa? ¿Por qué sorpresa? Porque no nos lo esperábamos, Jimena Porque no estamos acostumbrados, ¿no? No estamos acostumbrados A tener las cosas en regla O sea Así es Y me acuerdo Yo trabajaba en una empresa Y justo cuando llegaba la auditoría De repente empezaban a arreglar papeles Entonces Si es algo O cultural también Lo que tenemos Muy mal Muy mal Muy mal Porque no debería ser así Pero Pues solo nos estamos entrando en un tema Y no estamos viendo lo demás Tenemos justamente esto Del gas Y de la electricidad Que Sabían que estaba mal Y no hicieron nada Tenemos el alto costo Que ha tenido la Guardia Nacional Y tampoco se ha dicho nada Entonces Son temas Que de poco en poco Han ido abonando Que justamente pase esto Que haya irregularidades Tú lo que estás diciendo ahorita Y que yo comparto Es que también El silencio En muchas ocasiones En muchos temas Por parte del gobierno federal También consistía en corrupción ¿No crees, Alejandro? Quizás por el momento Una omisión Nada más Sí Sí, sí, sí Es que es lo que llaman ¿No? Omisión Si no lo toco No pasa nada Negativa ficta O sea Mira Si no lo toco Nadie lo saca Si no se nombra No existe No pasa nada Exacto Ojos que no me en corazón Y si no me acuerdo No pasó Saludos a Thalía Hablo de los otros poderes Están todos Aldíbar En el aeropuerto Felipe Ángeles Incluso Es un apoyo tácito Que no se dice Pero ahí está Así es ¿Cuál es el problema? Entonces ahora Imagínate Si los tres poderes Están todos comiendo Ahí Con el cafecito Y no pasa nada Oye mira Yo la arrego Tú Cualquier Amparo que saquen Tú me lo arreglas No pasa nada ¿Verdad? Yo lo que Quiero Aquí mi premisa Es que Estamos todos de acuerdo En que El gobierno federal Con Enrique Peña Nieto Fue la corrupción A no más A no más Sí, sí, sí Y lo peor de todo Es que a todo tipo de nivel Especialmente los estatales Fue de lo peor de todo También Fue uno de los peores Gobiernos estatales Que se han vivido En los últimos años En la cuarta transformación Nos dijeron Que la corrupción Se iba a acabar Yo creo que No estamos viendo Nada de esto Y a ver A mí me gustaría Poner aquí Sobre la mesa Uno de los ejemplos Más claros Y que No me importa Lo que diga la fiscalía Y no me importa Lo que diga Gertz Manero Y no me importa Lo que diga Andrés Manuel Y no me importa Lo que diga nadie Pero te importa Igual la opinión De Gertz Manero No manches Ah, pero sí Tampoco es como Que la opinión De ese hijo De la chingada Valga mucho, ¿no? Pero a ver Lo de Pío López Obrador Ah, yo pensé que es así Lo de General Fíjate, tenemos tantos casos Es que son muchos casos Exacto Que deberían saltar Exacto O sea, no son casos aislados Son casos en conjunto A ver, a ver Ya quedamos que lo de Pío Fue aportaciones para campaña Fue lo de Pío Fue una bolsita de burguetín ¿Y por qué se descartó por origen? Porque lo sacó Loret Aquí mandamos un carroso saludo Orejón Llámanos Mi problema es con Cienfuegos Porque Cienfuegos no es de este gobierno Cienfuegos es el gobierno pasado Viene del gobierno que fue corrupto Pacto Pacto transeccional Y me vas a venir a decir Pacto transeccional Las acusaciones Por parte de la DEA Y por parte del gobierno estadounidense Están mal hechas No, es que sí Están mal hechas No, no hay Así trabajan ellos Nosotros no hemos encontrado nada No hay acusaciones Cienfuegos No, pero a ver No, no, no A ver A ver si vas a disculpar Pero en ese caso O sea, vamos a hacer O sea Ándale Esfuérzate Porque las maromas Cuestan trabajo Cuando se le pidió Que trajeran a Chapo Para que se juzgara aquí Que ya sabemos Que se iba a jugar De todos modos No lo hicieron Lo acusaron allá Están llevando su proceso allá ¿Por qué no regresan A Cienfuegos Si tienen los elementos necesarios Para acusarlo De Buena fe Porque Chapo No vale lo mismo Que Cienfuegos No solo eso Ay no Porque güey Porque hablar mal de Cienfuegos Es hablar mal De una institución Que está llevando Un aeropuerto Un tren maya Los bancos del bienestar Entrega apoyos sociales Reparte vacunas O superfísela Protege vacunas Reciba vacunas Protege vacunas Mueve el presidente A Felipe Ángeles No es lo mismo El ejército Mira Aquí Con lo de Cienfuegos Está más que claro Que aquí el que manda No es López Obrador Es el ejército Y qué mal Y qué mal Porque ¿Cuánto hablamos Sobre la militarización Del país? No, no, no Deja tú eso ¿Cuánto no? ¿Cuánto hablaba Andrés Manuel Antes de que fuera presidente? Nosotros vamos a sacar Al ejército De las calles No, y lo sacó Ahora está la Guardia Nacional Ahora Yo sé que en el norte Le tienen Hasta cierto punto Mucho cariño Al ejército Y a la Guardia Nacional Porque los ha protegido No importa Al final del día Son mexicanos Hay que aceptar Hay que decirlo Con las cosas como son Aunque Samuel García Allá donde esté Y sus queridos comentarios No son los mejores Pero Samuel García No representa Todo el norte Ponte nuevo Ponte nuevo Pero Al final del día Este Pero a ver A ver Aquí a mí me interrumpieron Con lo de Cienfuegos Y yo sí quiero poner Sobre la mesa A Pío López Obrador Aportaciones A ver Aportaciones O sea Estamos de acuerdo Jimena Que Lo del hermano Incómodo Del presidente Es cien por ciento Corrupción O neta Estamos todos idiotas No Yo creo que si es Corrupción ahí Que si obviamente Hubo un Maniqueísmo Súper importante En ese tema Es el hermano Del presidente Entonces ¿Qué estamos esperando Que va a haber ahí? O sea Realmente no va a haber Una transparencia real En todo el proceso Y tanto se habla De la transparencia Pero los primeros En entrar en Cosas turbias Son ellos Ahora sí Es una aportación Compadre No hagas cosas Buenas Que parecen malas Entonces Pues no O sea Así no se hacen Las cosas Y aquí yo te preguntaría José Luis ¿Tú cómo viste Este aspecto De Pío López Obrador? Pues es que Pues sí estaríamos Pendejos A pensar que no Fue corrupción Gracias A ver qué Vamos a ser bien sincero Yo sí estoy defendiendo Algunos aspectos Porque yo creo que Todo 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 En este gobierno Ok Yo creo Que ha habido Cosas Que sí se pueden Rescatar Y que han hecho Diferencia A comparación Del gobierno Anterior Digo por lo menos Y aquí está Pues un reflejo Tal vez El hecho de que La percepción Haya cambiado Un poco Pues ya habla mal Pero pues también O sea Vamos a decirlo De la manera Y vamos a pensarlo Así O sea Andrés Manuel Es un político Viejito O sea Trae las ideas Viejitas Para él ahorita Lo que vale Es que la gente Lo apruebe O sea Lo demás Vale gorro Ahorita lo que importa Es que la sociedad Siga confiando en él Y digo Ha traído matices Buenos y matices Malos Pero Era obvio Que si ya había pasado En algún momento Hasta lo de las ligas Podría pasar Algo como esto Y sin problemas Iba a seguir adelante Con su gobierno Muchos lo verían bien Muchos lo verían mal Yo creo que Quien piensa que eso es Una cosa Una cosa leve Yo creo que es Un síntoma de un país Que se está pudriendo En corrupción Y que a lo mejor Ha tenido un poquito Una perspectiva Un poquito distinta Pero sigue siendo La misma La misma changa ¿No? O sea No la puedes disfrazar Está ahí Mira José Luis José Luis sacando Sus frases De Hidalgo Porque se nota Ahí está El sello De la casa Precisamente José Luis Y eso es algo Que ya queremos Bueno Que quiero abordar En el siguiente segmento Ahorita vamos a ir A la pausa Tenemos un presidente Viejo Y no viejo No solamente En cuanto a las Así es Ya lo dijo Anaya A quien mando Un saludo Un abrazo Y un beso En la entrepierna Porque Anaya dijo El problema no es Que seas viejo Sino que tienes Ideas viejas Y es cierto Lo cual no siempre es malo Lo cual no siempre es malo Ah Güey Ya viste que sí Eh Güey Puta güey El hecho de tener Un presidente así De viejo Güey Es 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 La razón Por la cual No entiende El feminismo No entiende Muchísimas cosas Realmente liberales Ya chale Así que Ya chale Ya chale Perdón Ya chale Sí ya chale Vamos a la segunda Y última pausa Y regresamos Con las conclusiones Y a decir Si este Gobierno de la Cuarta Transformación Es más transparente O más corrupto Que los anteriores Regresamos A mí me pueden llamar Peje Pero no soy La gana Que el amor se muere Yo lo sé muy bien Yo he sufrido tanto Hoy me tocó perder Y en el tiempo No perdona Hoy pronto se va Yo siempre he dicho Que es muy difícil amar Me quedaron todos Simplemente solo Simplemente solo Simplemente solo Buscando la fuerza Para amar Buscando la fuerza Para encontrar el amor Con las conclusiones Milena Y en el tiempo No perdona Muy pronto se va Estamos de regreso Aquí en Metropolitica ¿Está cumpliendo en erradicar la corrupción? Como conclusión diría que aún no lo sé Y te voy a decir por qué Porque aún le quiero dar el beneficio de la duda Porque todavía no cumple ni la mitad del sexenio Ni la mitad Entonces sí ha habido varios casos en los cuales dices No, te pases Te mamás Cienfuegos Todo lo que ya hemos mencionado Pero aún le quiero dar el beneficio de la duda a este gobierno Aún quiero pensar que Dentro de tres años vamos a poder decir Sí, se la armaron La regaron, hay muchas cosas Pero la van armando O si sabes que es otro sexenio Como el PAN o el PRI Entonces aún quiero dar el beneficio de la duda Aún no puedo remitir una conclusión final José Luis Cuando iniciamos este programa Hablamos sobre De qué tan pronto le podías Desear a alguien un feliz año Podías decirle Feliz año a alguien en enero Y cabía Podías decirle feliz año en febrero Y cabía Puedes desearle feliz año en junio, en julio Yo creo que ya no Así que yo te puedo aquí preguntar José Luis No hemos llegado a la mitad Del sexenio Pero tú cómo ves La cuarta transformación Es más Transparente Menos corrupta O O seguimos en las mismas Pues sí Pero el PRI robó más Genial El mejor comentario del mundo Un meme Sí, pero el PRI robó más Y hay que decirlo Bueno, igual Coincido con Alejandro Yo creo que estamos en Un estalló muy temprano Como para definir Si ha sido más o menos corrupta Yo creo que En cuestiones de percepción A nivel nacional Este Sí ha mejorado Esa apariencia Apariencia No quiere decir que En el fondo sea más o menos Yo creo que necesitamos Darle tiempo al tiempo Esperar que pasen Más Más Cosas ¿No? Como para definir esto Pero pues yo pienso Que hay en Algunos aspectos Y lo sigo reiterando Hay algunos aspectos En los que Sin duda Ha hecho una diferencia Que no ha impactado En el modelo nacional Pues ya Bueno Eso ya Ya tiene otra historia Tiene otros matices Pero bueno Yo creo que Ya quedará ahí Para la historia Saberlo Más pronto que después ¿Verdad? Estamos ya casi A la mitad del sexenio Y espero que pronto Se acabe esta pesadilla Y ahorita yo te preguntaría Jimena ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu percepción En cuanto a corrupción En este gobierno? Yo creo que hay muchos Pactos políticos En todas las esferas Del poder Creo que eso Nos da pie A hablar de muchísimos temas Por ejemplo Tenemos los pactos políticos Donde tenemos A un A una Precandidatura Para un Violador En Guerrero Presunto violador Presunto violador Vamos a hablar Para que no se ofenda A los verdaderos Violadores Nosotros Nosotros no tenemos El deber de cumplir Con la presunción De inocencia Entonces Nosotros Sin duda Podemos Decirle que es Un pendejo Violador Y listo Ah ok Ah bueno Ok Claro Hay posturas Yo creo que Cinco Denuncias Ya son muchas Tenemos muchos Casos en donde Pues hay Hay este tipo Entonces Yo creo que Muchos creímos En la cuarta Transformación Y si ha sido Una cuarta Transformación En picada Entonces Si podemos decir Que estamos a mitad O menos O un poco menos De la mitad Del sexenio Pero Pues Él estuvo Prometiendo Más de 12 años Que iba a erradicar El problema Y el problema Sigue y seguirá Por estos pactos Políticos Que tienen entre ellos Por este compadrasgo Entonces Pues solo nos queda A nosotros Y justamente Lo que decíamos En el episodio pasado Tener cultura cívica Y ahora El 6 de junio Pues votar Congruentemente Por Por los Menos malos O por las ideas Más críticas Algunos Votar Y otros Festejar su cumpleaños Número 25 En mi caso 6 de junio Imagínate Le hice cae 25 ya ¿En serio? Sí ¿Va a ver le hice cae? Siempre hay amigo Sé inteligente Siempre lo he dicho Compra una semana antes Exactamente Mira me compro Mi tonaya Me compro O sea Y justo No, no, no A ver Ve cómo evitamos Estos matices De que va a haber ley seca Pues vamos a prevenir Dos semanas Pero bueno Esa es otra historia Ahora sí amigo No, pero que creen Que yo soy relativamente nueva Aquí tengo muy pocos episodios Y quiero preguntarles a ustedes Porque estamos en un episodio Muy especial El 50 episodio Y sí quiero preguntarles O sea, así como preguntas Respuestas Y súper breves De las mejores vivencias Que han tenido ¿Quién es quien la rega más Al comentar? O sea, ¿Quién creen Que sea el que se la saca Así como que dicen ¿Por qué dije eso? O sea, ¿En qué momento Se me ocurrió? A ver, creo que hay poco que debatir No, no, no Si hay dos que debatir Te voy a decir lo siguiente Es que el problema es Las ideas Y otra cosa es Las palabras En cuestión lingüística Yo me O sea, él ya sabe Yo, no Mira Si uno no es humilde Y uno no sueltos esos errores Pues qué chiste Claro, por supuesto Ojo En opiniones Ahí sí ya no sé Yo si sea el que la más la cajetea Pero al menos En lingüísticamente hablando Sí tengo mis ligeros tropezos ¿No? Y justo Justo estuve muy divertido Porque se fue Estaba allá Iba para Perú Y se iba a regresar a Canadá Sí, ¿Te acuerdas? Y todo el rayo Pero todavía cuando platicábamos Ahí en la cabina En la UAM Todavía se echaban las buenas Así Sí Ahora Y nosotros Sí También hago un ejercicio de reflexión Y un ejercicio de autocrítica Y también me saco las buenas Pero creo que mi mayor delito Es de haber apoyado Desde el principio Este movimiento De cuarta transformación ¿No? ¡Wow! ¡Oh! Este ha sido mi mayor pesar Pero bueno ¿Sabes qué? Que creo que Alan Está disfrutando este momento No, mira Pero así Pero a ver, José Luis Ahora remátalo Yo voy a llegar a mi casa A ver, no, espera Alan Es mi momento de preguntar ¿Sí? ¿Cuál crees que es el peor momento Que ha tenido Alan En alguno de los episodios Que han tenido? Ah, yo Yo puedo decir No puedo decir nada Porque si no Se van de aquí No, compañero No, papi, papi Mira, yo te ayudé a crear La mitad de este programa Así que te vas tú A la rueda fregada Pero a ver Deja que José Luis Me responda eso ¿Cuál es el peor momento ¿Cuál es el peor momento de Alan? Las partes O los momentos En los que Peor he sentido Como este asunto Con Alan Ha sido cuando Sacaba Unas groserías Así, pero del tamaño Que Decía Bueno, güey Pero pues es que Esto sí Tiene que ser así como Tipo eco-friendly No hay problema O sea Para todos Pero De repente Estábamos hablando De algo y decía Ah, y la verga Pero no Ese no supe un momento Aunque quede claro Supe un momento Yo remarcaría dos Uno Para lanzar Es un panista interior Para lanzar Es un panista interior Dices Alan Compórtate Por el amor de Dios Y el otro Cuando hablamos Los dos programas Que hemos tenido Sobre comedia Ahí sí Te estás mamando Perdóname Te estamos diciendo Que estás mal Ya te lo están diciendo No Te mereces la grosería Te mereces la grosería Yo voy a decir por qué Ya te lo dijo Daniel Ya te lo dije yo Ya te lo dijo Jimena Y aún no entiendes Así que Sabes qué Son tus dos peores momentos De ahí por ahí Todo excelente Todo Very nice Yo no voy a hablar Sobre los peores momentos Que han tenido ustedes Porque no acabo Perdóname A mí solo puedes remarcar Mis problemas lingüísticos No hay más Recuerdo también Muy bien a José Luis Hablando sobre el paradigma Y no dejando de decir La palabra paradigma 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 Eh Güey Existe un diccionario Papi Existen los sinónimos Cambia de palabras Estaremos de acuerdo No de acuerdo Con cómo hemos llevado A las cosas Sin embargo Creo que Compartimos El El placer De estar compartiendo Micrófonos Aquí José Luis Por favor ¿Cómo te gustaría Despedir este programa Rápidamente? Por favor Rápido No me lo pidas Porque Exacto Y además Eso Si te acuerdas O sea Rápidamente Todos los programas Todos los programas Son con José Luis Dice un momento Un minuto Un minuto Y nos dar Vuelta y vuelta Y vuelta Y vuelta Así es Bueno no solamente Vuelta Sino Lo que puede decir En cinco palabras Lo dice Quince ¿No? Entonces Te pido de favor Amigo Aquí ya nos cuentan El tiempo Y nos cobran Mira Yo podría decir Que José Luis Para su tecina No va a tener broncas Para la tecina No va a tener broncas Pero al menos En este programa Que nos cobran Aquí el minuto José Luis Vamos a tener que resumir Las cosas Adelante José Luis ¿Cómo te gustaría Terminar con este episodio? Terminaría como siempre Utilice las redes Con un fin Lucrativo Algo que sea Beneficial Para todos Este Sean felices Coman mucha cereal Y frutas y verduras No tomen refresco Y ya Los quiero Muchas gracias Por estar en este En este 50 episodio Yo creo que vamos Por muchos más Y va a ser mucho mejor Siempre Jimena Por favor Tú eres nueva Muchas gracias Por este Ah claro O sea Miren Yo me voy a apropiar De este espacio Que muchas veces También nunca tuve El privilegio De estar aquí Me gusta muchísimo Compartir espacio Con jóvenes Tan brillantes Como ustedes Realmente Episodio tras episodio Les aprendo Cada día un poco más Aunque Ya evidentemente Aquí me esté haciendo Burla Alan Pero De verdad Son unas personas Increíbles Que siempre Les aprendo Que me hacen reír Que me hacen De verdad Que tener un día pesado Y escucharlos De verdad Es súper bonito Es muy gratificante Compartir este espacio Con ustedes Lloren Lloren Mucho Porque si me les voy Me van a extrañar más Alic 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 Yo solo puedo decir Que estoy encantado De poder seguir grabando Después de todo lo que ha pasado Agradezco a todos ustedes Por estar escuchándonos Ya sea en cualquier red Este Facebook Spotify En su momento También Creo que en Anchor No se deberán escuchar Así que Les agradezco esto Y espero Realmente Espero que podamos llegar A la siguiente A los 50 años No, no, no 50 años No No sé si lleguemos a tanto Pero A los 100 episodios Por bienes a corto plazo Si me gustaría Y yo agradezco a todos ustedes Jimena Alejandro José Luis Gracias por estar conmigo Gracias por hacer realidad Todo este proyecto Gracias a ustedes Chicas, chicos Que nos ven Que nos escuchan Esperemos darles Otros 50 episodios más Esperemos Y si no se aguanta Y si no se aguanta Más inteligentes igual Así es O con más pendejadas También se vale Gracias Nos estaremos escuchando La siguiente semana Esto fue Metropolítica Episodio 50 Chingada madre Gracias Hasta luego Cuídense a todos Cuídense muchísimo Adiós Adiós Se lo acabaron Todos Hasta aquí ha llegado Metropolítica No, no fue albur No sean así El análisis Puchicaca Que nadie pidió Ya sé que no aplaudimos Nos escuchamos la próxima semana En punto de las 8 de la noche Solo aquí En proyecto Radio MX Con sentido social Se acabaron los privilegios La programación de hoy Ha terminado Pero te esperamos mañana Con nuevos invitados Increíbles programas Grandes temas Y nuestro equipo de locutores Con toda la actitud Recuerda seguirnos En nuestras redes sociales Y en nuestro canal de YouTube Escucha nuestros podcasts En iVox Y en iTunes Te dejamos con la mejor música De bandas Y artistas independientes Que pases muy buena noche Y recuerda Proyecto Radio MX Con sentido social Estoy esperando Y no sé cuánto ha pasado Y no sé cuánto ha pasado Fuiste Creo que estoy exagerando Porque en unas horas Pocas horas Que me aleje de ti Hace que te extrañe Y me sienta a morir El saber de ti Hace que te extrañe Y me importó Cuando